Ayer salvación en Jesús mi Señor, perdón, encontré libertad. Su espíritu mora en mi fiel corazón y tengo en su amor dulce paz. Paz del Señor, sé ni jamás, paz que este mundo no va. Cuando pienso en la luz del estrella en la cruz, cuando vas una ser y capaz. A Cristo mi Rey le daré mi canción, talento, servicio y don. Contento a sus cantas mi fiel corazón, tírate en corras del Señor. Hasta el Señor, sé ni jamás, paz que este mundo no va. Cuando pienso en la luz del estrella en la cruz, cuando vas una ser y capaz. Amén.